ULTRA KIDS presenta ¿Quieres ver la película? Ok, pero mira, esto no está tan fácil Tienes que hacer tu mejor interpretación que puedas del gato con botas ¿Ok? ¿Qué vas a decir como el gato con botas? Y dame el boleto para ir a ver la película Mal hombre Venga, venga Soy el gato con botas Venga, venga Soy el gato con botas Con voz de español, como si quisieras ver la película Soy el gato con botas A mi nada me muevo en prendera Jolines, ¿que queréis el boleto? Sí ¿Con quién vas a ver la película? ¿Con tu novia? ¿Con tu esposa? ¿Con quién? Con mi hermano, con mi papá Jolines, ¿que te ha llevado el boleto? Disfruta de la función Y por aquí nos encontramos con una princesa que quiere ir a ver el gato con botas en tercera dimensión ¿Si quieres? Sí Ok, pero lo más importante, ¿cómo te llamas? Judith ¿Cómo? Judith Hola, Judith Oye, te voy a hacer dos preguntitas, ¿vale? Bueno, la película de Shrek, ¿ya la viste? Sí, pero no me acuerdo Bueno, tienes que hacer ojos bonitos, así como los ojos del gato con botas Convence a la cámara de que quieres ver la película Hazle así, ojitos a ver A ver, échale ojitos a la cámara, convéncela Y a ver, si dice que sí, te doy el boleto Y si dice que no, no te doy el boleto, ¿ok? Hazlo su voz Uno, dos, tres, cuatro Dijo que sí, se va a ver el gato con botas en tercera dimensión, señores ¿Con quién vas a ver la película? Con mi familia ¿Con toda tu familia? Bueno, disfruta tu película ¿Le quieres mandar saludos a alguien? Sí ¿No? Bueno, a todos ustedes continuamos aquí en Ultra Kids Por aquí nos encontramos con nuestra amiga ¿Cómo estás? Bien Oye, ¿quieres ver el gato con botas? Sí Ok, nada más tenemos que usar lo mismo que estamos haciendo con la otra niña, ¿ok? Tienes que decir, yo quiero ver el gato con botas, ole, tío Y después bailas con tus botas Bueno, con tus tenis Yo quiero ver el gato con botas Pero con voz española, Jolines Yo quiero ver el gato con botas ¡Con botas! ¡Con botas! ¡Con botas! ¡Con botas! Ok, convence a la cámara, hazle ojitos como el gato con botas le hace ¿Qué dice cámara, ole? Sí, se lleva el boleto, claro que sí Bueno, chicos, pues continuamos aquí en Ultra Kids Pues chicos, hemos llegado al final de esta cápsula del gato con tenis No, 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 del gato con botas, chicos Espero que ustedes también se hayan divertido tanto como yo lo hice Y pues chicos, ya viene Navidad, estamos a una semana o a unos días Y pues yo les quiero desear todo lo mejor Que pasen estas Navidades muy contentos junto a toda su familia Y que se queden con nosotros aquí en Ultra Kids ¡Continuamos! Tal vez conocen mi nombre, pero no conocen mi leyenda Protejo a los inocentes Se lo debemos todo a ellos Y en mi valerosa y noble cruzada por la justicia Nada me distraerá Oh Ultra Kids presentó Ultra Kids presentó Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo